Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, la primera tienda de auriculares y de sonido portátil en España. Hoy vengo a presentaros el nuevo reproductor de Fio, el esperado Fio X1-2. Como vemos, Fio ya ha cambiado la caja respecto a la anterior versión, que era de colores negro y rojo. En este caso es una caja blanca, es una unidad beta, no está todavía al 100%, o sea que habrá que pulirla. Tiene todos los detalles de Fio, como números de serie, sus logos, características en la parte trasera y demás. El unboxing del Fio X1-2, al igual que el resto de los modelos anteriores, es muy parecido. Aquí tenemos ya la primera vista del Fio X1-2 y vamos a ver los accesorios que incluye. En el interior de la caja vamos a tener varios protectores de pantalla que van a dejar libres los botones. Aquí tenemos los dos protectores de pantalla, varias pegatinas de alta resolución y una carcasa de plástico duro, que va a ir en la parte trasera. Aparte tenemos la tarjeta de garantía, un manual de instrucciones de uso rápido, unos skins para decorar el reproductor y el cable de carga. Pues aquí tenemos, este es el nuevo Fio X1-2. Como vemos el diseño ha cambiado respecto al modelo anterior, que lo vamos a comparar posteriormente. Pero bueno, ya podemos ver que a simple vista tiene varios cambios que analizaremos después. Es un diseño muy parecido al iPod Mini de Apple de hace bastantes años. Principales cambios en cuanto al diseño. La pantalla ahora es totalmente de cristal, no como la anterior, que esto era un panel de aluminio con una rueda giratoria y botones. En este caso es todo cristal y una rueda táctil. Esta rueda es totalmente táctil, como os enseñaré después. Los botones siguen siendo los mismos. Aparte tenemos botones laterales. En la parte superior nada, simplemente decorativo, al igual que el lateral. En la parte inferior tenemos la ranura de tarjetas de memoria, el cable de carga y la conexión jack y salida de línea. Aparte, en la parte posterior, os lo voy a enseñar así mejor, tenemos el logo de FIO, números de serie y características. Y en el otro lateral, al igual que en el FIO X1, botón de encendido y botones de volumen. Al igual que en el FIO X1, el FIO X1-2 está fabricado en aluminio, muy buena calidad, da un aspecto robusto, de que ha sido bien fabricado. Y en este caso, como os decía, el cambio es en el diseño y es que tenemos los bordes redondeados al estilo, como os he dicho, iPod Mini. Las especificaciones físicas son 100 gramos, muy parecido al FIO X1, en general es muy parecido al FIO X1. Con mucho el cambio es que el FIO X1-2 es un poquito más alto y también un poquito más fino, 2 milímetros concretamente más fino. Mismo peso, 100 gramos, también tiene salida de línea, como os he mencionado. Y en este caso, además, tenemos la mejora en tarjetas de memoria, que va a aceptar hasta 256 GB. Lo más esperado del FIO X1-2, Bluetooth 4.0. Lo hemos probado, luego os comento. La rueda táctil, que ya os lo he dicho. Hay que decir que la pantalla sigue siendo 2 pulgadas y de 320 x 240. Teóricamente es lo mismo, pero yo personalmente he apreciado que se ve un poquito mejor. También tenemos aquí un LED indicador, al igual que lo teníamos en el X1, que nos dice si está encendido, cargando y demás. La batería ahora es de 1.800 mAh, ha mejorado un poquito. Y también es un poquito más potente a 32 ohmios, y es que tendrá 70 milivatios. Al respecto del sonido, tiene el nuevo DAC PCM 5242, y eso va a querer decir que va a distorsionar menos, y por tanto vamos a obtener un mejor sonido. Y una de las cosas que más nos puede interesar, ¿cómo es el sonido por Bluetooth? La distancia es alrededor de unos 3 o 4 metros, ¿vale? No es lo mismo que un smartphone, porque un smartphone, yo puedo utilizar un iPhone, por ejemplo, hasta 7 u 8 metros. Y aparte, el sonido no es el mismo que por cable, algo que era de esperar. Y voy a enseñaros cómo sería el funcionamiento del FIO X1.2. Aquí tenemos las típicas pantallas de FIO, de bienvenida. El logo de FIO, que ya vemos que esto lo han cambiado un poquito respecto a la versión anterior. Y bueno, son las ligeras innovaciones que hacen. Y bueno, aquí tenemos la pantalla principal. Como os decía, la resolución es la misma y mismo tamaño, pero yo personalmente se ve mejor. No sé si habrán cambiado la tipografía o algo, pero se ve mejor. Lo primero que tengo que mencionaros, ¿vale? Es que la rueda táctil no es del todo intuitiva. Esto seguramente en algún futuro firmware o con la práctica podamos dominarlo más. Pero es muy sencillo que a la hora de manejar el reproductor, si queremos ir a alguna opción concreta, vayamos hacia adelante o hacia detrás varios pasos, ¿vale? Entonces no es del todo intuitiva y falta algo de precisión. La navegación sigue siendo por carpetas, como podemos ver aquí, que tenemos la carpeta, vamos seleccionando la música y demás. Otra de las cosas a tener en cuenta es que la rueda no es rápida. Sobre todo, si tenemos una carpeta con muchas canciones, fijaos lo lento que se va moviendo entre las diferentes carpetas. Pues sobre todo esto, cuando tengamos muchas canciones, va a ser bastante tedioso. Tienen 200 canciones, ya os digo que rápida no es, ¿vale? No es como, por ejemplo, ir a cualquier iPod que al utilizar la rueda giratoria funcionara todo de bastante velocidad. Otra de las cosas que mencionar, pues bueno, tenemos, por ejemplo, las opciones de sonido, ¿vale? A ver, por ejemplo, aquí tenemos, pues eso, la reproducción aleatoria y demás, cuando encendamos el reproductor como queremos que salga la canción, gapless, volúmenes máximos, a ver, ecualizador de 7 bandas, ¿vale? Para ponerlo como queramos, volúmenes a elegir, y aquí las distintas opciones de reproducción, Bluetooth, la hora de la pantalla, el brillo y demás. Acerca del Bluetooth, ¿vale? Hay que decir que funciona bien, ¿vale? En el sentido de que es muy fácil emparejarlo y demás. El sonido, pues eso, también lo coge con bastante facilidad, responde bien, funcionan los controles remotos de los auriculares y demás. Eso sí, tengo que decir que cuando pasáis de Bluetooth a por cable, sobre todo con los auriculares que tienen también para escuchar por cable, se escucha inmediatamente, no hay ningún problema. Pero si queremos pasar de escuchar por cable a Bluetooth, de alguna forma perdemos el sonido totalmente. Es decir, que nos aparece como que hay un aparato conectado, pero no se escucha nada. Entonces, esto es una de las cosas a mencionar. Bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del FIO X1 II respecto al anterior FIO X1? Las ventajas, como ya hemos dicho, más memoria, porque acepta tarjetas hasta 256 GB, mientras que el FIO X1 eran 128. La pantalla se ve mejor, aunque en teoría tienen que ser iguales, pero se percibe un poquito de mejora. Es un poquito más fino también. Y luego ya cosas más principales, ¿vale? La tarjeta de sonido ya es nueva, entonces trae mejoras como el tema de reducir distorsiones, y sobre todo que incluye Bluetooth, ¿vale? Esto es una de las cosas que se llevaba esperando bastante tiempo para aquellos que utilizan auriculares Bluetooth. ¿Cuáles son las desventajas? Pues sobre todo el tema del software. Está menos refinado que en el FIO X1. Y es que el manejo es difícil, es tedioso y es lento. Esto esperamos que en próximos firmwares FIO lo pueda mejorar. Otra desventaja es el hecho de que la rueda giratoria no hay forma de identificarla. Es decir, que nosotros podemos estar tocando el borde o la rueda y no dotamos ningún cambio, porque no hay ningún tipo de relieve o de holgura para saber que estamos en la rueda. Por otra parte, al ser todo una pieza de cristal, se ensucia mucho más fácil, y es que esto atrae la suciedad increíblemente en estos días que lo he utilizado. Y por último, la calidad de la música por Bluetooth no es la mejor. Pero bueno, ya sabemos que esto es de esperar. ¿A quién va dirigido el FIO X1 II? Al mismo público que el FIO X1. Ya es que el FIO X1 va a ser descatalogado. Así que sea a todos aquellos que quieren un reproductor de gama de entrada. Ya sabéis que lo tenéis disponible en nuestra tienda física en Valencia. Podéis venir a probarlo cuando queráis. Y si tenéis cualquier duda o consulta, podéis hacerlo a pie de vídeo. Por favor, dadle al like. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!